Hola, el día de hoy voy a hacer un video que ya tenía planeado hace tiempo subir al canal, el cual se trata de hablar sobre el comportamiento tóxico de cierta parte del fandom, que por cierto es el tipo de video que puedes tener de fondo mientras haces otra cosa. El día de hoy venimos con otro video sobre el sonado, aunque a diferencia de mi video anterior, en este el objetivo no es analizar al ship como tal, sino que vamos a analizar el tóxico comportamiento de sus fans, además de mencionarles que te voy a usar mi discord, link en la descripción. Y es que si, en estos meses he ido recibiendo bastantes comentarios de los fans del sonado con insultos y acusaciones y fundamentos, y entre otras cosas cuando reviso el hashtag para chismear, también hay cositas que demuestran el comportamiento tan tóxico de los fans del sonado. Y creo que debería comenzar con esto último, ya que si alguna vez han revisado el hashtag se habrán dado cuenta de un par de cosas. En primera, que ya llegamos a más de 100 canales y más de 400 videos, muchas gracias cabros por el apoyo, y en segunda que tenemos un par de videos infiltrados. No me refiero a los videos que no tienen nada que ver con el tema, porque al final les escribo bastante hipócrita de mi parte, y además esos videos están bien, ya que son bienvenidos, porque nos ayudan a pasar la voz y a hacer la comunidad más grande. Si no, más bien hablo de los videos pro sonado en el hashtag. Y aunque afortunadamente no son muchos, sí logran demostrar que los fans del sonado son tóxicos. O sea, guau, ¿por qué se andan metido en un club de haters al subir videos que van en contra del propósito del hashtag y del grupo? Simplemente no tiene sentido, y tengo dos teorías del por qué lo hacen. La primera es que lo hacen por joder, ya que no pueden aceptar la idea de que hay gente a la que no le gusta su ship feo. Y en segunda es como si esperaran que por subir esos videos, mágicamente nos empezara a gustar el ship o nos conmoviera el corazón o una mamada así, yo qué sé. Pero bueno, al menos como digo, no son muchos y la comunidad sigue siendo un expreso sano y seguro dentro del fandom de Sonic. Antes de terminar de hablar del tema de los infiltrados en el hashtag, quisiera comentar que aunque la campaña únicamente la estoy desarrollando en YouTube y en TikTok, me dio curiosidad revisar si había algo en X con ese hashtag. Y sí que lo hay, ya sé que muchas gracias cabros por difundir el mensaje, ahí al final les mando saluditos. Una si el asunto con X es un poco más suave, o sea, había un par de críticas que hacía el hashtag, pero nada realmente grave de momento. O sea, si acaso había un weón que borró un post, pero no un comentario con el hashtag, que realmente no sé qué lo que decía el post porque lo había borrado antes de que lo viera, pero una si igual no creo que es algo muy malo. Bien, ¿qué les parece si ahora hablamos de los comentarios y difamaciones? Empecemos con lo más tranquilo. De vez en cuando hay gente que me etiqueta en TikToks en videos de Sonado, aún sabiendo que eso no me gustaría. Algo malo sí, pero tampoco es para tanto. Después tenemos los insultos, cosa que realmente me esperaba, sé que no le voy a agradar a todo el mundo y eso está bien. Igualmente, de todas formas prefiero caerle mal a la parte mala del fandom que caerle mal a la parte buena, así que tampoco me complico la vida. Y ya después tenemos quizás las cosas más graves, entre comillas. Y hay que demostrar aún más el comportamiento tóxico de los fans de Sonado. La difamación e invención de excusas para atacar a los que le llevan a contra ella. Con esto prefiero a que han buscado distintas excusas para tirarme hate sin tener algún tipo de fundamento. Por ejemplo, una de las cosas que más raro se me hace es que se han inventado que yo apoyo a un shipeo X, y en vez a ello se dedican a comentarme cosas en contra de ese ship, ya sea sobre si por qué no tiene sentido, si no va cercano, que si es un U es mucho mejor por si X oye razón, e incluso llegan a suponer cosas sobre mí en base a que creen que yo apoyo a un shipeo que, como les repito, se inventaron para atacarme. Básicamente lo único que hacen es tirar palos de ciego a ver si cuela. Cosa que no entiendo, ya que de hecho tengo un video hablando del por qué no me gusta el shipeo, en el cual explico muy bien mis motivos, y no se trata sobre que me guste un shipeo y por eso tengo cualidad otro o una cosa así. Y otra de las suposiciones difamatorias más comunes que recibo es decirme homo-hobico solo porque no me gusta el shipeo. Y quisiera aprovechar este momento para decir que en varios videos ustedes cabros me han comentado de lo tóxico que se pueden llegar a poner los fans del sonado. Así que quisiera que me dejaran en los comentarios las experiencias que han tenido y quizás así podemos hacer una segunda parte exponiendo la toxicidad de los fans del sonado. O sea, como les dije, realmente no pensaba que esto iba a llegar tan lejos, o sea, prácticamente la situación del hashtag se puede describir con esta imagen. Pero ahora que estoy un poco más centrado de las cosas, sí he notado el cómo la peor parte del fandom está concentrada en el sonado. De alguna forma, no sé cómo, pero supongo que es que Dios los hace y ellos se juntan. Pero bueno cabros, se acuerden que pueden unirse al Discord que allí haré una DMK de saludos próximamente. Así que sin nada más que decir, quisiera mandar un saludo a Y así que es un saludito, únete al server para enterarte de las dinámicas, que realmente no sé si las voy a hacer, aún no lo estoy pensando, pero únete de todas formas. Y al final una parte que creo que era importante mencionar y no se veía dónde poner, y es que recuerden que el sonado Hitter no es competición. El sonado Hitter es unión. Es de son Amis, de son Alice y de toda la afición. Es la patada del pueblo en contra de la represión. Saludos. ¡Gracias por ver el video!